Música Este viernes la mayoría de los comercios que hacen vida en el centro de la ciudad de Maracay no abrieron sus puertas al público. Solo algunos establecimientos laboraron hasta la una de la tarde. Asimismo se pudo apreciar poca presencia de personas en la zona por ser un día feriado, fecha en la que se celebra el 232 aniversario del natalicio de Simón Bolívar. En cuanto al servicio de transporte público, las unidades de rutas urbanas y suburbanas trabajaron en su horario normal. El pasaje no tuvo incremento alguno para esta fecha. Música Música